Como ya estamos acostumbrados, un nuevo impacto al bolsillo de los cordobeses llegará en diciembre, esta vez de la mano de Aguas Cordobesas, que pidió un incremento del 13,8%. En las últimas horas ha ingresado un pedido de la empresa solicitando un 13,88%, que se suma a un 16,31% que se le dio en enero a la misma empresa Aguas Cordobesas, y el 11,25% que fue dado en junio. Esto va a hacer que en un año calendario el promedio que tuvo el acumulado de Aguas Cordobesas para el suministro de agua potable en Corva sea de un 47,34%, lo que nos parece el ICI llanamente un abuso. ¿Por qué razón están pidiendo un nuevo aumento en la tarifa? Ellos lo piden por dos motivos. En primer lugar porque el contrato lo permite, el contrato tiene una cláusula desde el año 2005 que de la Sota y Schiaretti renegociaron este contrato, tiene una cláusula que dice que cada 6 meses por incremento de costo lo pueden pedir, con puntualidad suiza la empresa así lo hace. Y bueno, cada 6 meses no solamente ingresan los pedidos sino que se autoricen y el ejecutivo que es el poder concedente le permite a la empresa que pueda aumentar el agua. El acumulado del 2005 a la fecha es del 549% en aumento de agua. Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso de que lo que estamos hablando no es de un producto de segunda necesidad, estamos hablando del agua potable, que potesta del estado del agua, es un recurso que es de todos, que está administrado por una privada y que realmente el criterio de rentabilidad que tendría que tener sería otro, debería ser otro al que el contrato les ha fijado. Con lo cual debo decirle que lamentablemente el número más, o sea porcentaje más o menos, el aumento a partir de diciembre seguramente ya va a entrar a reagir y va de vuelta a tener un fuerte impacto en los usuarios.